Fue una experiencia muy enriquecedora y más en un momento tan especial para mí y bueno, hoy quería estar con ellas y poderle volcar a las que están en este momento transitando lo mismo que me pasó a mí, darles el apoyo y el acompañamiento y la palabra. Eso es fundamental, ¿no? Para sentirse acompañado, el hecho de ver cómo fue el proceso y lo que quedó atrás también para, bueno, justamente fortalecerse, ¿no? Sí, básicamente sí, el acompañamiento, la contención, el decir vamos, el encontrarnos. Bueno, acá con Lorena nos hemos encontrado el año pasado transitando lo mismo y bueno, hoy es vernos realmente que estamos bien las dos, que estamos con ganas. Eso está bueno, apostar a la vida. Usted es una de las que comenzó hoy, ¿no? Sí, recién empiezo con el tratamiento, todo. Me está costando mucho asumirlo, por eso decidí venir para poder verme mejor y bueno, y sentirme bien. Bueno, yo todavía no pasé por la experiencia porque no perdí el cabello todavía, pero como sé que me va a ocurrir, quiero tratar de ocuparme para que, bueno, verme mejor. Y un lindo grupo se ve que se ha armado. Sí, 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 sí. Un lindo grupo. Yo la verdad que no conocía a muchos, pero bueno, estoy contenta de haber venido. Y es importante lo que recién nos decían, ¿no? De saber de, bueno, cómo fue la experiencia de personas que previamente pasaron por esto y, bueno, se sumaron a esta actividad para, bueno, justamente reencontrarse, ¿no? A mí la verdad que me hace re bien verlas a ellas, que no las conocía, pero que me han contado su experiencia y que las veo bien. Entonces yo pienso que voy a pasar a lo mismo, que el año que viene voy a venir así. ¡Otra cosa, eh! ¡Muchas gracias!